No olvido, no ha querido lo perdido, tanto tiempo vivo a ti Que no siempre me he ido a buscar, a mi mixto te pierdo Gracias por ver el video, yo me llamo a la cosita Ahí acaba de regar, ya se instalaba, el piloto, yo mi mambo Una bomba, una estúpida de planta, pero si Dios nos cuenta, nos sentimos de fumar. Una bomba, la peligro de la memoria, porque ya no estás conmigo, y a la cara de recortar. Una bomba, una estúpida de sentimiento, y a la cara de recortar, porque ya no estás conmigo, y a la cara de recortar.